La decisión de la juez Valoisa Marquines por medio del fallo mixto número 2 por el caso New Business no solo tiene implicaciones en el devenir político de Panamá, también tiene repercusiones laborales y económicas para alrededor de 150 colaboradores de la editora Panamá América S.A. Con el comiso del 100% de sus acciones y la disolución de sociedades propietarias del terreno y las acciones, será el Estado panameño quien pasará a ser el propietario. El abogado Francisco Guerreira explicó cuál sería el procedimiento estatal que se seguiría una vez el fallo quede en firme. ¿Qué es lo primero que hace el Ministerio de Economía y Finanzas? El Ejecutivo tiene que tomar una decisión de cómo manejar esto, tal vez hacer una subasta de las acciones, poner esto en venta y que los intereses privados que quieran participar simplemente la compren. Esa sería la solución ideal. El presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Diego Quijano, comparte la preocupación de una inusual situación en la que el Estado tome el control del grupo de periódicos. Nosotros consideramos que sería más riesgoso para la democracia que el gobierno se mantenga o el Estado se mantenga bajo el control de estos tres medios y que más conveniente sería que lo ponga en subasta buscando asesoría internacional de cómo podría hacerse este proceso para incentivar y procurar que haya mayores fuentes de información. Por su parte, el abogado Alfonso Fraguela plantea otro escenario para ampliar el debate. La ausencia de un periódico estatal creo que valdría la pena de que el Estado pudiese considerarlo como una especie de inversión, de pronto teniendo participación mixta con el sector privado y también dándole participación a los trabajadores de estas empresas. El digital día a día y los impresos Panamá, América y Crítica hoy continuaron su operación regular haciéndose eco en portada de la situación en la que están inmersos. Los juristas consultados dimensionan el grado de incertidumbre para estos trabajadores de medios de comunicación. Creo que la asesoría del Ministerio de Trabajo aquí debe ser necesaria porque tampoco podemos afectar a una empresa en una situación como esta creando innecesariamente problemas que en el momento no lo tengan. Esto para mí también va al aspecto financiero de esa empresa desde el día de ayer. Genera una gran cantidad de preocupación tomando en consideración de que esas personas tienen un salario en base a lo que fueron contratados inicialmente y probablemente trabajando en el Estado el salario sería reducido. Igualmente también impactaría dentro de las familias porque la gente vive un presupuesto. El tiempo es otro factor clave para el devenir de estos colaboradores. Yo lo que veo es que este caso es tan importante y genera tanta presión que los tribunales van a tratar de manejarlo lo más rápido que puedan y yo sí creo que antes del proceso electoral del 5 de mayo esto debe estar resuelto. La dirección de bienes aprendidos del Ministerio de Economía y Finanzas que determinará la suerte de esta editora fue creada bajo el decreto ejecutivo 24 en el año 2015 y sería esta la primera ocasión en la que administren acciones cuya naturaleza sea de medios de comunicación. Guadalupe Castillero, Telemetro Reporta.